Yo, ¿cuál es la que es mi gente? Te habla Negrito Dundun, yes. La segunda temporada de Raka TV. We got new guesses, we got new stories, and a new location, man. California Dreaming. Hey, alguna gente se está preguntando, ¿qué es Raka TV? Bueno, Raka TV es un lugar donde nos divertimos mucho y brindamos nuestras plataformas a mamis y manes de negocio, artistas que vienen subiendo de toda parte del mundo y también con los veteranos. Hablamos con gente que está haciendo su trabajo en la comunidad. También tenemos el Raka Hotline, donde nos puedes llamar y hablar directamente con nosotros. Y también te puedes ganar muchos regalos. Yo, mi gente, estamos todos los jueves a las 7 en Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. No se lo pierda, mi gente. Corre la voz. Raka TV.